hola a todas hola a todos pues hoy les traigo otra cápsula especial después de tanto encierro estábamos hambrientos por volver volver a vernos y abrazarnos y volver a platicar de libros de cerca hoy tengo una entrevista que desde hace mucho queríamos hacer y es con sebastián a sebastián lo conocimos hace algunos muchos años cuando vino a philip y a partir de ahí fue que nos hicimos amigos y hemos estado en contacto durante la pandemia hola sebastián cómo estás ha sido tanto tiempo y me da mucho gusto regresar cuantos años desde que viniste a méxico ya fueron hace seis años está pasando muy rápido el tiempo y han pasado muchas cosas durante ese tiempo verdad que fue lo que sucedió en estos años has hecho x número de libros que sucedió bueno que poco tiempo después de haber estado en méxico regresé a alemania me dieron el trabajo de ilustrar esa historia interminable antes de haberme fracturado el brazo y después de que el consólido fue cuando empecé a trabajar en este libro qué fue lo que pasó me caí con una bicicleta en la bicicleta en la bicicleta ni siquiera fue un buen accidente fue una tontería estoy envejeciendo y voy yo a trabajar y me caí de la bicicleta no fue nada heroico nada más había un agujero en la calle ni siquiera un carro ocultando la no es ocultando la no es no sí pudo haber sido una ramita la verdad y fue martín martín el personaje se te cruzó verdad sí pudo haber sido maravilloso pero ni siquiera fuese igual y fuego se cruzó en mi mente verdad necesitas crear una historia en la mente verdad para que sea interesante sí estaba yo en la bicicleta sí la siguiente vez voy a hacer algo más interesante pero luego ilustré este libro luego ilustré este libro me tomó 14 meses yo no tenía mucho tiempo tiene 50 pinturas 160 dibujos y hicimos viajes a italia para ver el trabajo que había hecho mi hija él y puse muchas muchas referencias también de méxico tenemos la pirámide chichen itza tenemos algunos duendes tenemos algunas cosas de la cultura maya me divertí muchísimo incluyendo lo porque mi hija él 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 estuvo en méxico y puso referencias de méxico en el libro por eso tuve que hacer lo visible pero vamos a hablar de este después primero vamos a hablar de martín y la nuez inolvidable publicado por el fondo de cultura económica sí y en esta nueva aventura en la aventura de martín él encuentra una nuez enorme 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 cómo es que esta idea de la nuez llegó a ti cómo te llegó esta idea yo necesitaba algo para la ardilla esto es algo muy importante probablemente la nuez no sea tan grande como se ve aquí pero para él sí es grande y hermosa pero es tan bonito que se le olvida todo lo demás si se obsesiona se le olvida cómo fue que llegó y él enloquece sí en realidad enloquece con la nuez y sucedieron muchas cosas en esta historia no únicamente por la nuez sino también por nosotros regresamos con estos amigos que ya conocemos y personajes como el oso y el puerco espino pero la aventura la aventura tiene el mismo espíritu que toda la serie de estas aventuras de martín y cuál fue la primera idea que tuviste para desarrollar esta historia fue la nuez o fue alguna otra cosa bueno pues todo tiene que ver con la historia interminable porque esta historia que tampoco termina se platica en círculo y termina donde empieza y empieza donde termina quise hacer una historia que se tuviera que leer una y otra vez si tienes un hijo y le tienes que leer y le tienes que volver a leer el libro en este caso tiene mucho más sentido porque vamos a experimentar porque sucede todo esto porque sucedió antes estás atrapado en un círculo del tiempo y es algo que me gusta mucho y también este círculo de tiempo es algo interesante hacer un libro que se lea de manera circular y también se olvida también hablar de qué es lo que nos sucede cuando se nos olvidan las cosas cuando te distraes fácilmente esto es algo que me interesó también muchísimo y hay cosas que nunca debemos hacer como ilustrador y como escritor es que por lo general uno te dicen te pues entras en un tema y de ahí no te despegas pero aquí yo siempre estoy perdiendo mi idea perdiendome en este tema en cómo le sucede a martín y el lector está en la misma situación que martín empieza con una nuez y luego el lector se empieza a olvidar de la nuez porque suceden muchas otras cosas y al final la nuez está ahí de nuevo les quiero llevar a la misma situación que tuvo la ardilla la leí muchas veces pero la primera vez me confundí en un momento en el que dije que está sucediendo y como dices tú pero ahorita ya me doy cuenta que es una es intencional sí yo quería experimentar el mismo sentimiento de la ardilla no nada más tú sino que toda la gente que todos experimenten este sentimiento de la ardilla en este momento en este momento acabo de terminar otro anima a otro libro de animales que se va a publicar en abril pero actualmente en este momento ahorita estoy trabajando en la parte número 7 de los libros de martín entonces vamos a tener más aventuras y por lo menos una aventura más en la que estoy trabajando en este momento y espero que vaya a salir a finales del año que viene y es por eso que tengo que trabajar muy rápido porque no estamos felices con pocos libros seis no son suficientes entonces por favor trata de hacer muchos muchos libros nosotros sabemos que durante el confinamiento sucedieron también muchas cosas en tu vida personal como es que estas cosas cambiaron la manera en la que tú ves los libros igual y no cambiaron no cambiaron en tu vida de seguiste trabajando de la misma manera no creo que antes antes de que empezara el confinamiento cambio él nació mi hijo y el mundo nos cambió el mundo nos cambió de manera instantánea primero no nos dábamos cuenta del confinamiento porque estábamos en confinamiento familia pero ahorita que estoy leyendo con mucha frecuencia los libros a mi hijo y vemos estos libros ilustrados y además cuando estaba muy muy interesado en comerse los libres y no tanto en leerlos entonces aquí por eso ya tenemos muchas cosas más hay pequeños ratoncitos ahí podemos ver que hay abecitas por aquí está lleno y lleno de animalitos y de cosas porque pensé que cuando vamos a ver el libro podemos tomar el libro y estar buscando únicamente animales y estas son las cosas que lo que viví con la de con el libro de los siete cabritos porque ahí en todas las ilustraciones e imágenes podemos encontrar también los ratoncitos eso no lo observa si también puedes encontrar siete pollitos y siete ratoncitos y siete dinosaurios en el cuarto hay una fotografía hay ocho ratones porque yo no encontré uno cuando lo estaba dibujando no encontré uno entonces hay ocho ratones hay más dibujar animales pero cuando eras niño cuál era tu animal favorito que dibujabas yo siempre estaba dibujando muchos elefantes tengo toda una serie de elefantes que están en diferentes lugares que están en una canoa que están sentados leyendo en un sillón no sé por qué los elefantes y no sé por qué no lo hago libro de libros de la fantasía en la Hice libros con pollitos, el tunejón, fotografía, ilustraciones, dibujos únicamente de pollitos. Entonces fue después como me empecé a centrar en diferentes personajes y en los conejos. Antes de los elefantes hice varios, varios, varios conejos, conejitos. Pero los elefantes es algo interesante. Me imagino que visualmente es interesante dibujar elefantes. No dibujaba yo a color. El elefante era muy fácil porque era todo gris. Y después cuando empecé a estudiar Bellas Artes, empecé a meter más colores en el primero de Penguin, no había mucho color. Se están volviendo más coloridos los libros y esto es algo que tratamos de desarrollar. Y ahora lo que les quiero contar es que el día de hoy, que es 12 de noviembre, es cumpleaños de Sebastián. Pero también es cumpleaños de Mijalende. De esa manera, Mijalende y Sebastián están unidos, no solo por este libro, sino también por el día en el que decían. Cuando eras niño, ¿tú sabías que habías nacido el mismo día que mi hija de Mijalende? No, yo no sabía. ¿Cuándo fue que lo descubriste? Hice investigación del libro y me di cuenta que querían celebrar con el libro y que era su mismo día de cumpleaños que el mío. Y me dio mucho gusto. Y la plasticidad de las imágenes es muy diferente al estilo tradicional. ¿Cuándo fue que decidiste hacer estas pinturas en nuevo rompés? ¿Por qué no están en tu estilo tradicional como este? Yo decidí hacer pinturas con olio porque el papá de Mijal también era pintor. Él era un pintor y por lo general yo soy artista o trabajo como pintor también. Y creo un trabajo donde el color y la atmósfera sean muy fuertes. Y para este, aquí pintar con olio es algo muy correcto. Fue por eso que elegí esta técnica aquí. Muchos de tus seguidores mexicanos me preguntan sobre este libro. Se va a publicar en México, por favor, digan. No sé, no sé, esperaría yo que sí, pero en realidad no lo sé. Pero siempre pongo referencias en México. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, es de los aztecas. Tenemos aquí esta referencia de los aztecas. Aquí tenemos algunos huendes ocultos. Los vi en el Museo de Antropología. Y también les gusta encontrar la pirámide de Chichén. Y también está oculta en el libro la pintura de Frida Cal. Me encanta ocultar las cosas en los libros. Yo también me estoy escondido aquí. Y si vas a pasar un cierto tiempo buscando cosas en el libro, en las ilustraciones. Muchísimas felicidades. Gracias por estar en este día especial con nosotros aquí en México. Todos tus seguidores lo van a valorar. Y que la pasas de maravilla en México. Gracias por estas aventuras que nuestras siempre son una sorpresa. Y siempre te agradecemos mucho. Y muchas gracias por entrevistarme. Lo logramos. Termine esta entrevista hoy en el día de su cumpleaños. Que estén muy bien. Pero a lo mejor ustedes no la ven en el día de su cumpleaños. Pero no importa. Escríbanle un mensaje el día que sea que él lo va a agradecer. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.